Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a Canadá a través de mi canal y muchas gracias por venir a visitarme aquí a mi cocina miren y aquí me encuentro preparando una deliciosa granola para este desayuno como ustedes saben que la intención de mi vídeo pues es estarles mostrando lo que yo estoy comiendo para que ustedes vean los importantes cambios que yo he hecho para lograr una buena salud y aquí acabo de poner una cucharada de semillas de calabaza miren las estoy tostando un poquito no hay necesidad de tostarlas si uno quiere la puede consumir así nomás pero a mí me encanta sentir ese sabor atostadito que que agarran vaya miren se tuestan súper rápido y los ingredientes que yo vaya tostando los voy a ir agregando aquí en este tazón miren una cucharada de semillas de calabaza y aquí tengo tres cucharadas de avena miren pero es de esta avena que viene así enterita miren vean entonces esta también la voy a tostar porque vieran qué rico el sabor que agarra cuando uno la cuesta he decidido preparar mi propia granola porque miren me siento más segura y satisfecha sabiendo lo que yo le estoy poniendo que irla a comprar al supermercado porque también estoy siguiendo la preparación de una de las recetas de mi libro para personas con problemas de azúcar en la sangre pues ahí me dice que si yo la preparo con los ingredientes que ellos me dan en la lista pues estoy consumiendo una buena fuente de proteína y de grasas saludables que se encuentra pues en las nueces en las semillas de calabaza y en el resto de semillas que le voy a estar agregando a esta granola miren se tuesta súper rápido esto y aquí tengo una cucharada de semillas de almendras de esta que viene así en rodajitas miren pero si ustedes tienen semillas de almendras entera le pueden poner así entera también yo pues como de esta es la que tengo esta es la que voy a usar y otra de la ventaja de que nosotros preparemos nuestra propia granola pues es que nos aseguramos de que no vienen allí con algún ingrediente allí que nos vaya a perjudicar o que venga ya con azúcar añadida verdad vaya miren ya las toste también se va para el tazón cada ingrediente que vayamos tostando se vienen para el tazón miren aquí tengo una cucharada de coco rallado del que viene deshidratado pero al comprarlo asegúrese de que no traiga azúcar porque venden de uno que viene azucarado y venden de este que viene así simple miren este con sólo el contacto aquí con la sartén caliente ya se tostó entonces aquí tengo ya los ingredientes tostados y le voy a agregar ocho nueces ocho nueces fíjense que este libro me ha gustado porque trae las dos opciones por si ustedes son pequeñitos como yo pues aquí traen miren la porción pequeña y trae la porción más grande pues para una persona que sea más grande verdad es bonito ir aprendiendo la manera correcta de alimentarnos porque miren estas enfermedades no son cosa de broma amigos son enfermedades bien serias que tal vez en el momento nosotros no sentimos nada pero internamente pues nos ha comenzado ya a hacer estragos que a largo plazo podemos obtener consecuencias súper graves verdad vaya le puse ocho nueces y aquí tengo miren media cucharada de semillas de sésame estas ya están tostadas va a quedar una granola deliciosa aquí tengo media cucharada de semillas de linaza molidas apagué el extractor porque yo sé que con la huella del extractor pues no me escucha muy bien entonces les decía que le puse ocho nueces media cucharada de semillas de sésamo que ya están tostadas y ahorita le acabo de poner media cucharada de semillas de linaza molidas miren todas estas semillas dicen que son un gran aliado para ayudarnos pues a mantener la glucosa nivelada así es amigos que esta granola está deliciosa para que se la preparen en casa para tener un delicioso desayuno acompañado con una tacita de té o una taza de café esto está perfecto y una vez tengo ya todos estos ingredientes que ustedes vieron que he ido colocando en el tazón le voy a colocar media cucharada de pasas miren y ahora le voy a agregar un poquito de kefir miren yo estoy utilizando de este kefir pero ustedes pueden ponerle yogur o alguna leche de almendra alguna leche de su preferencia pero que siempre sea baja en calorías y aquí le voy a agregar los arándanos o blueberries y miren he pelado un kiwi y lo he partido así en trocitos miren y esto pues se lo voy a agregar aquí a mi granola mmm que rica se mira si ustedes le quieren agregar otro poquito de kefir aquí encima para que se vea más atractivo miren un cuarto cucharadita de vainilla le voy a poner para que me le de un delicioso sabor y lo voy a espolvorear con un octavo de canela en polvo miren me imagino que ustedes ya habrán escuchado que la canela en polvo también es súper buena para ayudarnos a nivelar el azúcar en sangre pues miren espolvoreenle un poquito ustedes aquí a su tazón de granola que les va a quedar súper deliciosa y vean que esta granola acompañada con una tacita de café o con un té pues para estos días tan fríos nos va a caer súper bien miren vean que rica la mezclan bien con las frutas todas las semillas secas mmm no es por nada pero vieran que rica que ha quedado esta granola fíjense que no hay necesidad de ponerle azúcar nada más con lo dulce del kiwi y de los arándanos está pero súper deliciosa vean que este tipo de comida no solamente nos ayudan a mantener la glucosa nivelada sino que también pues nos ayudan a perder peso nos ayudan a limpiar el colesterol los triglicéridos y a mantenernos llenos de energía miren que yo les digo que yo hoy puedo andar caminando todo el día y a mí no me duele los pies ni siento pesor en el cuerpo sino que como se siente uno como que fuera una plumita uno pero es porque tiene el cuerpo desinflamado vean que bien galán se siente uno cuando uno logra limpiar su organismo fíjense fíjense que mi alimentación yo no la veo como una dieta sino que lo que yo veo es que estoy tratando que mi alimentación pues me aporte muchos nutrientes y vitaminas minerales eso es lo que yo veo he tratado de sacarte mi lista de alimentos todo aquello pues que no me proporcionen nada beneficioso a mi cuerpo y eso es todo pienso que todas las personas que al igual que yo pues están tratando de alimentarse sanamente y que ya se están preocupando por averiguar qué alimentos son los que nos benefician a nuestra salud sé que me entienden de qué estoy hablando y saben que lo que estoy consumiendo son cosas excelentes pues para tener una buena salud bueno amigos déjenme terminarme mi granola porque después vengo a preparar el sándwich vean amigos aquí estoy ya de vuelta para que vean cómo me voy a preparar este pan o este sándwich de pollo miren fíjense que yo aquí tengo pollo guisado miren este pollo yo lo preparé el día de ayer pero no les pude grabar porque fíjense que yo iba a tener invitados y pues si me ponía a grabar no iba a salir a tiempo con todo lo que yo tenía que preparar entonces miren preparé este pollito guisado lo pueden preparar así de la manera que a ustedes más les guste como ustedes están acostumbradas a hacerlo en otra ocasión yo les voy a dar mi versión de mi pollo guisado pero para los que no saben les voy a decir así brevemente que herví los tomates y luego los licué con cebolla ajo pimiento dulce y eso lo coloque en la licuadora y le puse media ramita de apio una ramita de cilantro y una ramita de albajaca eso lo licué todo junto y de esa salsa que yo licué dejé un poquito en la licuadora y allí agregué miren un trozo de chile ancho un trozo de chile guajillo le agregué una hoja de laurel un poquito de clavo de olor comino y orégano una cucharada de semilla de ajonjolí dos cucharadas de semilla de calabaza si bien le hubiera puesto unas tres semillitas de maní pero como no tenía lo que hice que le puse media cucharadita de crema de maní eso fue lo que hice y luego eso lo licué todo junto lo colé y ya lo mezclé con el resto de la salsa y en un traste para horno ahí puse el pollo y le puse sal, pimienta un poquito de tomillo en polvo, le puse un poquito de mostaza y se lo unté bien a todo el pollo y luego le coloqué también un poquito de vinagre de arroz también se puede utilizar un poquito de vinagre de manzana o vino, cerveza, ahí lo que a ustedes más les guste y una vez ya estaba todo eso listo le agregué la salsa, sal al gusto un poquito de paprika y lo llevé al horno por dos horas porque eran aproximadamente dos pollos y uno de ellos era una gallina india así es que lo tuve dos horas ahí en el horno a 360 grados Fahrenheit lo puse yo y lo dejé ahí por dos horas y la verdad es que me quedó pero muy bueno bueno, la cuestión es que yo les quiero mostrar cómo yo me voy a comer este pan para evitar de que esta comida me vaya a hacer ganar peso o de que después me vaya a andar sintiendo mal eso es lo que yo les quiero mostrar entonces miren, este trocito de pan me voy a comer miren que aunque ustedes no lo crean con la granola todavía ando satisfecha fíjense, desde la mañana pero todavía me siento satisfecha entonces la verdad es que comiendo de esta manera el apetito se le va regulando a uno no, yo antes ustedes me comí me hubiera comido esa granola me hubiera comido unos huevos ahorita me fuera a comer un gran trozo de pan pero la verdad es que despacio se nos va normalizando nuestro apetito también vale en tiempos pasados ahorita le estuviera untando mayonesa al pan pero no le voy a poner mayonesa al pan sino que aquí tengo el curtidito que es el repollo que se prepara con mayonesa que por cierto le puse de una mayonesa que yo preparé aquí en la casa allí en mis videos shorts ustedes pueden encontrar esa receta pongan reinati esencia receta de mayonesa hecha en casa y allí le va a salir vaya miren ya le coloqué un poquito de repollo le voy a colocar berro el berro es excelente para limpiar cualquier cosa que nosotros tengamos en la sangre colesterol, triglicéridos, azúcar vale miren le voy a poner lechuga y aquí tengo ya caliente la porción de pollo que yo voy a utilizar y miren y le voy a colocar el pollo aquí a mi pancito me dijeron los invitados del día de ayer que los panes habían quedado muy ricos y eso me hizo sentir muy feliz vean que se veía pequeño el trozo de pan pero la verdad que ya con todos los ingredientes amigos miren le voy a poner rábano tomate y aquí tengo yo esta variedad de vegetales preparadas en escabeche el coliflor lo partí muy bien puse a hervir agua y una vez el agua rompió hervor eché la coliflor y apagué el fuego y lo dejé ahí por unos 3-4 minutos y lo saqué porque a mi me gusta que la coliflor se sienta bien tronadita si a ustedes les gusta un poquito más suave la pueden dejar más tiempo pero a mi me encanta que me quede así tronadita cuando la preparo de esta manera y de ahí en una sartén sofreí las cebollas julianas las zanahorias julianas los cejotes chile dulce verde en julianas y luego que los sofreí por un ratito pero en poquito aceite les agregué una taza de vinagre con media taza de agua un poquito de mostaza sal pimienta hojita de laurel y eso fue todo y ya los deja uno ahí a que alcance la consistencia que ustedes deseen en el resto de los vegetales y cuando los vegetales ya han alcanzado la consistencia que ustedes desean de blandito pues entonces agregan la coliflor que como ya la tenemos cocida verdad ya no hay necesidad que la sigamos cocinando y ya mezclan bien todo y le apagan el fuego y miren esto es ideal para tenerlo en la refrigeradora para las personitas que les agarra la tarde porque tienen que trabajar esto es magnífico que lo tengan en la refrigeradora para que acompañen sus comidas con vegetales y como lleva vinagre pues eso nos da un gran beneficio a las personas que queremos controlar nuestra glucosa entonces aquí voy a poner yo un poquito de vegetales en escabeche porque en el pan ya no me caben amigos no porque esto se suele poner adentro del pan pero como mi pan ya está bien lleno y miren este va a ser mi almuerzo miren yo creo que aquí en la pantalla se ve más grande el pan de lo que es pero vamos a ver miren es lleva el tamaño de la palma de mi mano vaya miren y así va cargado de vegetales miren el repollo el resto de vegetales frescos el escabeche más la proteína del pollo siento que es un perfecto almuerzo vean queridos amigos que yo ya almorcé con ese delicioso sándwich cargado de bastante vegetales la verdad es que estaba delicioso y yo he quedado bien satisfecha miren amigos voy a estar haciendo los videos de esta manera primero les voy a estar haciendo las recetas para las personitas pues que solamente deseen ver lo que son las recetas y al final les voy a estar comentando un poquito de lo que es mi día de cómo va aquí el clima en Canadá de cómo la estamos pasando para las personas pues que también me han tomado cariño y les gusta tener esa cercanía conmigo pues entonces ustedes quédense hasta el final del video para compartirles un poquito de lo que es la vida aquí en Canadá entonces como ya les terminé las recetas a las personitas que nada más quieren tener ideas de cómo alimentarse sanamente para perder peso para controlar sus niveles de azúcar para limpiarse el colesterol para bajar los triglicéridos en pocas palabras para sentirse saludables y llenos de energía entonces ahorita me vengo con el grupo de las personas que les gusta saber cómo está el clima en Canadá qué son las cositas que yo hago para aquellas que quieran conocerme un poco más ahora les voy a mostrar cómo amanecimos hoy aquí en Canadá vengan vean se acuerdan que les dije en el video anterior que el invierno ya estaba a la vuelta de la esquina pues miren cómo amanecimos hoy bañados en nieve amigos y vean qué es lo que nos espera este día limpiar y limpiar nieve hacer ejercicio esta es una de las partes duras de vivir aquí en Canadá miren qué bonito de blanco vean pero para los que vivimos aquí sí admiramos esta belleza pero también pensamos y repensamos porque hay que salir a paliar la nieve a limpiar las aceras a limpiar todos los lugares por donde uno va a caminar y así es la vida aquí en Canadá amigos el verano es súper corto y en el invierno pues gracias a Dios que tenemos esas bonitas imágenes pero honestamente también es duro porque eso de estar apaleando la nieve muchas personas terminan con dolor de espalda se dañan a veces los hombros o la espalda de estar apaleando y apaleando tanta nieve ¿verdad? porque la ciudad se encarga de limpiar las calles están tirando arena porque eso evita pues de que los carros se deslicen y aún así vieran cuántos accidentes hay en temporada de nieve esta ciudad de Calgary tiene un poquito menos de nieve que allá en la ciudad de Edmonton allá los inviernos sí que son cargados de nieve y aquí también pero un poquito menos que allá es que aquí hay un efecto que le llaman el efecto Chinook que es un viento que viene del lado de las montañas y eso hace pues que la nieve se derrita rápidamente pero como se derrite y cae se derrite y vuelve a caer y hay días pues que no hace mucho viento y ahí pasa la nieve las personitas que ya tienen bastante tiempo de estarme siguiendo han visto en los videos anteriores cuando yo he salido a pasear a Natalia ahí en la nieve a andarla jalando en una de esas cosas que lleva uno para deslizarse en la nieve pero este año creo que ya no lo voy a hacer ustedes porque hoy ya pesa más Natalia y como ya van a ser dos niñas las que voy a cuidar ya a partir del 11 de diciembre voy a empezar a cuidar a mis dos nietas miren a siete amigos que recen por mí porque no sé cómo me va a ir con dos niñas es que como pasa el tiempo a uno se le olvida hace años que terminé yo de criar a los míos ustedes que ahora no dejo de estar un poquito nerviosa porque me va a tocar cuidar a las dos pero estoy nerviosa pero feliz y yo sé que voy a poder de alguna manera me voy a organizar para poderlo hacer bien porque una de las cosas que a mí me gusta es que si la voy a cuidar dedicarles tiempo de calidad que el tiempo sea solo para ellas así es amigos que ahí vamos a ver cómo me va vean que como les cuento que el día de ayer tuve invitados vinieron unas familias salvadoreñas a visitarnos y la pasamos súper bien porque son unas personas muy lindas que caen bastante bien entonces vinieron como a las cuatro de la tarde y ya se fueron ya en bien noche pero la pasamos bien bonito va de reírnos platicando y todo y me trajeron frijoles se los voy a enseñar y vean me trajeron esta bolsa de frijoles miren son frijoles salvadoreños me dijeron que son frijoles orgánicos fíjense siente que estoy bien emocionada un día de estos me voy a hacer un sopón con esos frijoles pues lo que les quiero contar es que como tuve visitas el día de ayer ayer en la noche mi esposo me lavó casi todos los trastes pero siempre me quedaron unos que los dejé así en remojo porque especialmente los trastes grandes donde yo había cocinado los dejé en remojo para que se les ablandara allí verdad la costrita que se hace al cocinar en el horno y dije yo mañana los lavo dije yo entonces hoy en la mañana antes de ponerme a hacer el desayuno eso estuve haciendo y de allí pues me puse a limpiar de nuevo la sala el comedor y ya me puse a hacer las recetas para ustedes amigos con mucho cariño y vean cambiando de tema también les quiero contar que como ya ven que yo aquí paso entretenida moviendo un adorno por aquí moviendo otro para allá vieron que yo les mostré como había decorado verdad cuando entró Adriana me dijo que estaba bonito pero también me vino a hacer unas observaciones y me pidió permiso de mover algunas cositas como ya ven que los jóvenes pues tienen unos gustos diferentes verdad y nosotros ya los señores pues también decoramos a nuestra manera así es que lo primero que hizo fue preguntarme si podía mover este carrito miren se recuerdan que yo lo había puesto aquí en la mesita que está aquí en la entrada de la casa pues me dijo que si lo podíamos quitar y poner ese venadito rojo entonces así me puso ella eso también yo había puesto aquí un pequeño nacimiento y me dijo ella que no que se ve más bonito así más solo y yo la dejo que también colabore y que también ponga pues un poquito de su imaginación y su gracia a la decoración entonces le dije que estaba bien que los moviera y aquí en la mesita de centro me puso esos dos venaditos que son los que yo había puesto en el área del comedor y ayer me venía cargando ella este arbolito y este otro miren dice que los compró ahí en Honsens ahí los compró y pues me los ha puesto allí y como yo sé que ustedes me tienen mucho cariño al igual que yo les tengo cariño a ustedes y pues la verdad es que me está gustando compartir con ustedes las pequeñas cosas que a mí me hacen feliz y miren les quiero mostrar que ayer vino mi hijo y me venía cargando esta fotografía de él y su familia miren y ahí está la princesita Catalina recién nacida entonces pues ya la coloque allí porque la idea de nosotros es ir llenando esa pared con fotografías familiares pero miren si llevamos a revelar alguna fotografía familiar de nosotros siempre nos tomamos fotos familiares en el otoño pasado nos tomamos una en familia en navidad también este otoño si no nos tomamos ninguna foto familiar ay creo que tengo una ya en british columbia esa le voy a decir a adriana que lleve a revelar fíjense para ponerla allí y ya cambiando de tema otra cosa que les quiero contar que fíjense que me puse a ver unos videos de decoración navideña y me gustó un arbolito al que le habían puesto bombitas rojas doradas y le habían puesto unas cuantas azules y dije yo bueno como aquí en la casa yo tengo esas sillas azules dije yo entonces le voy a poner unas bombitas también y ya puse este cojín azul también miren para que machen un poquito con las bombitas del árbol adriana dice que no le gusta mucho porque lo ve como muy lleno como muy ella dice que le gusta más lo suave entonces me está diciendo que quizá vamos a cambiar la decoración y que la vamos a hacer toda así como color cremita dice ella pero fíjense que a mí me gusta lo alegre me gusta a mí que se siente ese espíritu navideño es que sin rojo no hay navidad le digo yo hasta mi cabacha roja me estoy poniendo ya hoy que ya se acerca la navidad o voy a andar una cabachita roja o voy a andar una blusita roja pero desde noviembre hasta que llegue navidad yo tengo que darle realce a esa de temporada y miren aquí en el comedor cambié el camino también porque en realidad que el camino celeste hacía ver como un poquito de mucha como desorden como un desorden de colores sentía yo porque allá se veía rojo azul dorado y después veníamos aquí se veía un camino celeste encendido entonces cuando puse ese caminito ya se ve un poquito más de paz como más relajado ay amigos pero ya está oscureciendo y han encendido aquí mi árbol que pecado miren ya está oscureciendo porque hoy en invierno empieza a oscurecer bien temprano aquí en Canadá ahorita son como las 6 de la tarde ya y miren no había encendido yo mi arbolito para que ustedes lo vean que Adriana no termina de convencerse con este árbol dice que no parece árbol dice que se ve como que solo es un adorno pero que no es un árbol ay bueno si quiere comprar el otro que lo compre pero que me lo ponga ella este si le gustó este florerito si le gustó bastante el árbol de manzana también le gustó ah y me he sacado el nacimiento es que yo tengo un set de nacimiento que las figuras son grandes no las he sacado al rato quizás la voy a poner allí miren no les digo pues si así paso yo todo el mes de noviembre hasta que termina la navidad quitando poniendo moviendo es que vean amigos que hoy que ya empezó a nevar hoy si voy a pasar aquí encerrada porque yo en verano me voy caminando para el centro comercial que tengo aquí como a unos 8 minutos pero cuando ya está nevando así no porque miren que una el frío y otra que las calles se ponen bien lisas cuando cuando de repente calienta el sol y la nieve se pone así como un poco derretida entonces si me voy pero eso es cuando ya comienza a pasar el invierno ay no amigos hoy si voy a estar aquí encerradita con Adriana salimos al mall de vez en cuando en las tardes depende como estén las calles también por ejemplo este día me había dicho que en la tarde fuéramos al centro comercial a ver los adornos de navidad como ahí está donde mando bastante dicen que están bien lisas las calles así es que mejor decidimos quedarnos en la casa amigos eso es todo lo que ha habido el día de hoy no les quise grabar cuando estoy limpiando y todo porque dije yo lo voy a aburrir a mis amigos de que me vean que estoy limpiar y limpiar la casa y bueno mis queridos amigos hasta aquí me voy a despedir con el video de hoy gracias por haber venido a mi hogar a hacerme compañía ya saben que los quiero mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós chau